La Biblia Esa mano no es tuya, ¿no? ¡Ahhh! ¡Doy ayuda! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Te voy a ayudar. Yo ya tengo suficiente con lo que tengo. ¡Gabrón! ¡Ahhh! ¡I just got your extra time and your kiss! ¡Tres mil pavos! ¡Tú también vas a pagarme! ¡Y esto es la leche! No me jodas. Joder, otra vez. Coño, si es que cambian la hora y uno se descoloca. Puto solsticio de invierno. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. ¡Ahhh! Vienes a darme un baño. ¿Pero esto qué es? Vamos, ven, que estoy muy muy sucia. A ver si nos lavamos un poco más, guapa. ¡Que te sursa un cerdo! Paso. Yo ya paso. Tanto cuchillo, tanta bañera y tanta hostia. Tengo una más. Una más. Una más. Normal. 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 Normal ya era ahora, ¿no? Es que siempre te pasa lo mismo. Equivocándote de película. Que si una, que si otra. Y al final se nos hace tarde. Y yo he quedado. Mi madre me va a matar. Y yo he quedado en el vacío de la B. Ya. No, no. No, no, no. No, no. No, no.